La Virgen María se apareció en Monticchiari, en Italia, bajo la advocación de la Rosa Mística. Dio muchos mensajes allí. Entre ellos habló de la Hora de la Gracia. Una hora al año donde Dios concederá todas las gracias que pedimos. Ella decía que, por favor, difundamos muchísimo esta Hora de la Gracia. Se hace el 8 de diciembre a las 12 del mediodía. Les voy a leer un poco de lo que ella pidió exactamente. En su quinta aparición, el 22 de noviembre de 1947, dijo exactamente lo siguiente. El 8 de diciembre, alrededor del mediodía, vendré otra vez. Y será la Hora de la Gracia. La Hora de la Gracia será un acontecimiento de numerosas y grandes conversiones. Almas totalmente endurecidas en el mal. Y frías como este mármol, tocados por la Divina Gracia, volverán a ser amantes y fieles a Dios. Y en la séptima aparición, que fue el 8 de diciembre de 1947, dijo lo siguiente. Quiero que al mediodía de cada 8 de diciembre, se celebre la Hora de la Gracia por todo el mundo. Mediante esta devoción, se alcanzarán muchas gracias para el alma y el cuerpo. Nuestro Señor, mi divino Hijo Jesús, concederá copiosamente su misericordia, mientras los buenos recen por sus hermanos que permanecen en el pecado. Durante 17 años he hecho esta oración cada año, al mediodía, entre las 12 y las 1 de la tarde. Siempre me he puesto en oración. Algunas veces he podido ir a una iglesia, a un santísimo, otras desde mi casa. Les aseguro que todo lo que uno pide, se le concede. Es impresionante. Así que los motivo a todos a que aprovechemos 8 de diciembre al mediodía, la Hora de la Gracia.